Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén muy, pero muy bien. Te saluda tu amigo Iván Donaldson. Y en esta ocasión te quiero platicar acerca de la actitud con la cual iniciamos algún proyecto, algo en nuestra vida. Normalmente existen tres tipos de formas de iniciar en cualquier tipo de proyecto, relación o lo que sea. Y estas tres formas de iniciar se dividen en muy equilibrado, muy entusiasta y muy, muy, vamos a llamarlo, ¿cómo sería la palabra? Apagado y muy sin ganas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En la primera, que es lo equilibrado, pues es de lo que se trata. Cuando inicies algún proyecto, alguna relación, cualquier cosa en tu vida, un trabajo, lo que sea, lo ideal es que lo hagas de manera equilibrada. ¿Pero qué significa esto de iniciar algo de manera equilibrada? Para entenderlo tenemos que definir las otras dos maneras de iniciar. La primera de estas dos sería esta cuestión de hacerlo todo con mucha energía, con mucha pasión. Entonces tenemos la clásica persona que cuando apenas está iniciando algo, híjole, ya se imaginó millones y miles de escenarios maravillosos donde todo va a suceder, trae todo este ímpetu, toda esta energía, pero el gran problema es que tiene grandes y demasiadas expectativas sobre esto que está iniciando. Es debido a que tiene tanto ímpetu y tiene tanta energía con esto que inicia, que obviamente, cuando se enfrenta con la realidad, es cuando empieza a decepcionarse y las cosas ya no empiezan a salir y probablemente terminen, pues de una manera que no le va a gustar a esta persona. Esto se debe, y esta es una pista importante que hay que aclarar, a una ley conocida como la Ley de Tres. Gurdjieff, George Ivanovich Gurdjieff, llamaba a esta ley la Ley del Treamat Sinkiano, que engloba muchas cosas, pero en este sentido, que tiene que ver con la creación y con la creatividad, pues explica que una cosa es tu idea mental, lo que tú quieres manifestar como algo creativo, otra cosa es lo que el universo o la realidad en todas sus circunstancias maneja, y otra es las personas con las cuales, pues estás relacionándote en esta cuestión creativa. Entonces, es debido a esta Ley del Treamat Sinkiano, o esta Ley de Tres, que el resultado siempre va a ser algo muy diferente a lo que originalmente, como creador de alguna idea, va a resultar. Al final, en realidad, se debe a un conflicto entre lo que conscientemente creemos y lo que subconscientemente estamos pensando. Porque en realidad, pues las cosas son exactamente como surgen en nuestro subconsciente, pero para poder entender cómo funciona nuestro subconsciente, pues hace falta muchísimo análisis, y no es la idea. La idea es que, si empiezas las cosas con demasiada energía, tienes el problema de que te vas a decepcionar debido a las grandes expectativas con las cuales quieres que las cosas se den, a la mera hora no va a funcionar como tú quieres, y es muy probable que te decepciones, y ahí termine. Ahorita vamos a regresar a esta parte de la Ley de Tres o el Treamat Sinkiano. La otra que dijimos, que sería la segunda de estas dos, que no es la equilibrada, pues tiene que ver con empezar sin ganas, y esto se debe a un montón de ideas preconcebidas, prejuicios que tienes acerca de algo. Estas ideas y esta actitud es la más terrible de todas, porque ni siquiera ha iniciado el proyecto, ni siquiera ha iniciado esto nuevo, y tú ya estás pensando en todos los problemas que van a pasar, ya te estás adelantando a, es que si no doy el ancho, es que si a la mera hora me piden hacer cosas de más, es que si bla, 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 bla. Entonces, cuando inicias, no inicias con estas ganas tan increíbles, en este ímpetu, pero inicias realmente, pues, con toda esta, vamos a llamarle, pues, maraña de ideas, de preconcepciones y de prejuicios, que obviamente, a la hora de iniciar, pues, no va a llevarte a ningún lado bueno, y lo más probable es que también, pues, termines decepcionándote sobre eso que iniciaste. Entonces, lo ideal es llegar a la primera que mencioné al principio del video, que es la manera equilibrada. ¿Cómo es esto equilibrado? Pues, ya te lo estás imaginando. Por una parte, es saber iniciar con mucho ímpetu, con muchas ganas, pero por otro lado, saber aceptar lo que las circunstancias vayan requiriendo. Esto es poder aceptar con inteligencia y con conciencia, esta famosa ley que hablaba Gurdjieff, que es el triamat cinquiano. Entonces, si inicias las cosas de manera equilibrada y tranquila, es decir, tienes muchas ganas mentalmente, tienes esta actitud de que las cosas van a salir bien, quieres dar lo mejor de ti y das lo mejor de ti, pero no te haces expectativas de todo lo que va a suceder, sino que te mantienes en el aquí y ahora, en el momento. Entonces, en lugar de esforzarte de más por algo que no está sucediendo, pues, realmente estás actuando en equilibrio con las cosas como se van presentando en el día a día, en este aquí y ahora. Entonces, das lo mejor de ti que puedes dar en ese momento, en base a las necesidades del momento. Y una vez que se inicia todo esto, cuando viene el resultado, gracias a que no tuviste expectativas ni prejuicios, entonces las cosas, lo más probable es que se hagan de una manera maravillosa y extraordinaria. Y esto es lo más bonito, lo más bello de esta ley de tres, del cuarto camino, o de Gurdjieff, o esta enseñanza que Gurdjieff, pues, nos dejó a todos nosotros. Y la enseñanza es que esto que surge, que es esta realidad que surge de estas tres fuerzas o de estas tres energías, va a ser aún más bella de lo que imaginabas. Cuando te estaba comentando hace ratito esto, y cuando te dije esto de que primero es lo que tú crees, luego lo que la realidad maneja, y luego lo que las otras personas tienen en su mente, cuando te dije eso, lo más probable es que, y ahí date cuenta, pudo haber venido una idea preconcebida y una actitud precisamente de decepción, como de, ah, entonces, ¿para qué lo hago si a la mera hora no va a ser como yo quiero? Ahí date cuenta, y es importante esto que acaba de suceder, porque puedes darte cuenta en dónde se encuentra tu subconsciente. Si por el contrario, cuando te dije eso, pensaste, ah, a lo mejor va a salir algo mejor de lo que yo esperaba, entonces tienes una actitud positiva que puede ser una actitud equilibrada siempre y cuando tomes en cuenta lo que te dije anteriormente. Entonces, la mejor manera de iniciar un proyecto, suena un poco trillado, pero ahora lo podemos entender mejor, y es la siguiente, y cuando digo proyecto me refiero a cualquier cosa en tu vida, una relación, un trabajo, algo que estés generando para ti, una meditación, cualquier cosa en tu vida, una clase que quieras dar o una clase que quieras recibir, absolutamente todo lo que te imagines que puedas hacer como algo nuevo, pues tiene que ver con esto que te estoy platicando, y la clave es la actitud. Es muy tonto llegar con esta actitud súper ganadora, no hombre, yo puedo todo y todo va a salir increíble, y wow, qué maravilloso, porque la mera hora va a surgir esa decepción, porque la realidad, pues tiene que ajustarse a esos otros dos factores de la ley del Trematzinquiano. Entonces, si tú inicias las cosas de manera equilibrada, con esta actitud positiva, pero sobria, es decir, aceptando que no vas a pensar en un futuro, en todo lo que va a suceder, sino que trabajas en el aquí y el ahora, conforme a la necesidad del presente, créeme, las cosas van a salir de una manera maravillosa. Y esto es lo más bello de todo esto que te estoy platicando. La idea es que permitas que la vida te sorprenda. Sorprenda. Entonces, para que la vida te sorprenda, lo primero que tenemos que hacer, lo primero que tienes que hacer es soltar expectativas. Y cuando hablamos de expectativas, nos referimos a expectativas positivas o negativas. Solo así podemos hacer que la vida, los resultados de nuestras acciones, y de eso que estamos haciendo, nos sorprendan. Así que, bueno, espero que este video te sirva, te inspire, te mando un abrazo muy, muy grande. Los quiero y las quiero muchísimo. Y ahí se ven en el espejo, el espejo de la realidad. Y recuerda siempre que hay que creer para poder ver. Y para terminar este video en particular, decirte que todo en esta vida es actitud. La actitud que tienes ante las cosas. Ni muy, muy, ni tan, tan, como diríamos aquí en México. Y ahora sí, ya me voy. Abrazados. Y hay que creer para poder ver de nuevo, que quede muy claro.